hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir contigo pantalones de mezclilla y algunos consejos bienvenidas a tu espacio procura buscar jeans que se ajusten en la parte de los muslos y rectos en la parte de las pantorrillas esto le dará a su pierna mejorará sus proporciones haciéndolas verlas más largas y así verte más alta por tu figura también puedes usar pantalones que prefieres llamar la atención a tu pierna y tener un look mucho más moderno espero que te gusten estos imágenes de referencia para que puedas lucir siempre muy a la moda muy en tendencia procura siempre utilizar esos hermosos pantalones y si tu cuerpo no tiene curvas puedes jugar con las proporciones de los jeans y las blusas y si usas un jeans y una blusa suelta te hará verte súper proporcionada los jeans clásicos de botas rectas también serán favorecedores sobre todo si los combinas con zapatos altos bienvenidas a tu espacio espero que te guste este contenido pantalones de mezclilla 2022 y si eres talla grande si quieres lucir tus curvas naturales puedes usar jeans semi ajustados completamente con blusas sueltas y una chaqueta o un blazer que acentúe tu figura el tiro medio será más favorecedor que los extra de cintura alta o sea descaderados o sea que queden a la cadera tiene que ser cintura alta además tendrás mejor ajuste y control en tu zona media procura usar jeans de un solo tono sin decaste pronunciados que puedan añadir volumen adicional procura usar pantalones de un solo color si eres talla grande bienvenidas a tu espacio espero que te haya gustado este contenido no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!